¿Quién será? ¿El de Costa Rica? ¿El de la capital? ¿El de Bayona? Específicamente. Primero. Vamos a esperar a ver. Téc留言. Primero. Segundo Luis Martínez. Tercero José Carlos Pablo. Segundo Carlos. Segundo Carlos. Dio Carlos. Alimentar. Ya inmediatamente, identificar. Los pilotos. Que van. Sin todo. Sonido de desinada. Y hay que ver cómo están todos los boscos. Acompañen la disminución. Dormina la competencia. Ñarquemente. Exactamente. y en el botacar cárcel de antigua en el primero segundo en el 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 segundo de la meta pasan todos los pilotos vamos a ver que podrá pasar el sonido de pincelarte en la antigua ampliando la distancia en la primera posición el cuerelito el cuerelito, el pupilo de Ángela Acosta ahí Ángel y de Acosta en modo de sport dominando la competencia amplia distancia con un visible la parte subida de la pista perfecto, Luis Martinez y se nos ponen los dos atras pasan de rápido a la izquierda en la sección en el segundo el segundo en 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 el segundo de Costa Rica en el segundo en el segundo en el segundo en el segundo en la macro ¡Gracias! Y cosa rica, José Pablo Chávez. Esto es aprovechado por el chamaquito de los ojos claros. Luis Martínez, el número 55, viene segundo. Darte la antigua, viene primero. Primero, viene Dandel. Pero es que enfrento a Alejandro Fernández. Se ha metido, justo está por adentro. ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Wow! Tiene problemas allá. Martínez, 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 pasos del mercado. Tierra la puerta allá adentro. Y el rato es en persecución, los ojos con el tipo de local. Pasan por Martínez, Bernalé. ¿Dónde está el dinero? ¿Una carajo a todos los que se desplaza? ¿Una tiene los ojos claros? ¿Ono tiene los ojos claros? ¿Vale? 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 Martínez, Martínez, Martínez. No es rápido. ¿Aquí era aquel lado, nada más para el número? Si no, deja la puerta a dos. Ya, los dos minutos en los parques. ¿Vale? Martínez, Martínez, pasadien. ¿Sacra la mejor parte? ¿O no es que está larga? Martínez tiene segundo. ¿Tercero Fernández? ¿Y por qué? ¿Vale? ¿Vale? Sous-up. ¿En competición? ¿En competición? ¿Por el salto de la meta? ¿Enundertos o los dos? ¿Y en salto por la meta? ¡ would you love? ¡Suscríbete! 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 por la parte intermedia un, dos, tres ahora y ahí sí y ahí sí y ahí no ahora a tomar el salto de la vuelta atacando fuerte y ahí está nada no sé el 984 el 5 el 55 el que sí sale delante como un visil es el número 15 Alejandro Fernández el número 15 tarde en la antigua el cuorerito el de Acosta Motorsport ampliando distancia ya uno, dos, tres vienen comiéndose el que pestañeó, perdió el que pestañeó, perdió ahora la intro contenta importante fácil el 15 el de Acosta uno, dos, tres ¿dónde está el dinero? no sé quién pasará Luis Martín el segundo el chavoquito de los ojos claros hay Martito hay Lodotito hay Henry ahí van sus tres muchachos ahí van sus tres muchachos por el primer lado Martínez 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 el pasado el segundo ahora por la parte de adentro al primero con Alejandro Fernández vamos a ver allá lo pasa vamos a ver Martínez segundo vamos a ver el chavoquito de los ojos claros hay una decisión de la decisión de la segunda posición el que no se asenta 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 El 10 para adentro atacando, Luis Martínez por la parte de afuera. Sigue, está poniendo el peito de estos tres colosos, estos tres titanes. El motocross de República Unión, sin embargo, el canero solitario, cada vez más solo. El número 15, el cuarto, la pelativa. Antigua, por allá el 3-9, el número 55, el de Boca. Ay, Néstor Mirález, el más internacional de todos. Luis Martínez mantiene la segunda posición. El que fruta verás por afuera atacando. También pesado, Fernández se levanta. Alejandro Fernández se metió por la parte de adentro. Ahí está, ay, Robert Kiko. Alejandro Fernández está impenegado en el día de hoy. Y el que encontró este muchacho, era Luis Martínez. Y nos respira ahora por los tres congreso. Y nos respira ahora por los tres congreso. Y nos respira ahora por los tres congreso. Y nos respira ahora por los tres. Y a distancia, en la segunda posición. El 10 para adentro, intenta devolverle el favor. A la gente, y dos. Alejandro, tiene tres cargas. Tres cargas para Fernández. Un partido, el partido, el 10 para adentro. Sigue tanto, Luis Martínez. Martínez, la segunda posición. El camasito de los dos unianos. En la carrera impresionante. Luis Martínez, está el campeón del día de hoy. Hay que decir que Martínez, está dominando la carrera. Martínez, el 10 para adentro. Ahí está Martínez. Y el segundo. El 10 para adentro, los dos. Los dos. Los dos. Martínez, está el campeón del día de hoy. Jesús Martínez, el 10 para adentro. El sonido de un tigre del árbol del antiguo, el gesto que contó de los jueves, el segundo de la ciudad, ya que pasará, mantiene Luis Martínez, el chamacito de los ojos claros, el de boca, en la segunda posición, vienen como dos pisiles, y Jeffrey lo va a atacar por la parte de afuera, Martínez viene partida, se remate el Jeffrey, Martínez viene a la segunda posición, Jeffrey, es el segundo ahora, Martínez viene tercero, Fernández viene cuarto, el segundo viene, el de Costa Rica, José Pablo Chávez, y ha perdido el terreno con respecto a una caída, y está reapareciendo nueve veces, con el grupo Martínez, el segundo, 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 Garcíazingo, el segundo, el segundo, el tercer, el segundo, el segundo, el segundo, el campeonato, el segundo, el続ido, el segundo, el segundo, el segundo, el tercero, el segundo, el segundo, el segundo, el segundo, el tercero, el segundo, el tercero, Juan Mont人ón, & Objection, donde el segundo, van a ayudarles sinesterol, y ahora, La posición, atacando Luis Martínez Fernández Va por el salto de la meta También José Pablo Chávez Se ha metido en el trayecto Carrera bonita, el excelente Sin embargo Cuarenta Tarde la sigua Sigue Ampliendo la distancia En la primera posición El de Acosta, Motorespoil Sin embargo El partido ya resiste La serie para la tercera posición La gente Fernández La ataca por afuera Y está bien trazado Pasa la tercera Carreras, queda el cuarto Ahora José Pablo Chávez Viene en el trayecto También el de Costa Rica Vienen ahí los tres Chávez se mete a tercero ahora Se mete el cuarto Chávez Martínez El arreglado La segunda posición En este momento Luis Martínez El carácter La antigua El jugador El partido del 15 Allá Luis Martínez Martínez El partido del 15 El partido del 15 Nuestro santo Lito Jeffrey Taveras Jeffrey El marcalito Al decena de Reservato La segunda posición Está abriendo el 984 Sin embargo Y hacemos el 5 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 José Pablo Chávez Está abriendo el partido de la meta Pasa bien el pleito por la tercera posición Es bastante emocionante La verdad del día ha sido esta para mí Esta es una verdad del día Y lo mejor Está por venir Y para el final Lo mejor Está Contento Ampliamente Encuadrito Llegando hasta otra el sol Llegando a tocar Junto por el fin de velocidad Ahora está conmigo El salto ¡Qué bárbaro! El salto en plancha El arreglado Continúa Y mientras tanto Alejandro Fernández En una batalla campal Con el número 82 El de Costa Rica José Pablo Chávez Montes Vencido En el pleito De los punteros Competencia Inmediatamente Luis Martínez Cruzada Por el salto de la meta Ahí viene El 2016 Miguel Ángel Rojas Alta Mara Competidora Colombiano Está compitiendo este año República Dominicana Y el otro Vivas Y el otro Divino Con el respecto De la posición Para el tercer Llegando en velocidad Moral Hace él Por el otro salto Dobla Para el capa Viva Llegando Llegando dominando sin dificultad la competencia ampliando cada vez más la distancia el número 15 el cueredito dar de la antigua y la meseta larga el sonido del club el cueredito en el último y con el aplauso del público se prepara para recibir banderas el sonido del 15 victoria para el ángel y el tipo una posición para el 284 que es Frutaveras y la tercera posición para el número 82 Costa Rica José Pablo Chávez cuarta posición para el número 5